Hoy en este Deadline Day tuvimos la noticia de que el delantero de 22 años, Dusan Blahovie, se habría ofrecido al Real Madrid. El delantero siempre habría soñado con formar parte del club blanco. La decisión del club con respecto al jugador y con respecto a cualquier otro fichaje en este mercado de invierno es la de no fichar.